El secretario de Gobierno del municipio de Tuluá nos contó sobre el procedimiento en donde se logró el decomiso de licor adulterado en el corregimiento de Aguaclara. Sí, efectivamente se hizo un decomiso de licor adulterado en el sector del corregimiento de Aguaclara, donde tuvimos conocimiento de que se está procesando de manera ilegal, etílico, y que se está vendiendo a este sector de la comunidad. Hoy se adelanta un proceso muy importante a través de la Fiscalía y la Fiscalía, porque seguramente si se encontraron unas canecas o un par de botellas, allí tiene que haber un lugar de comercialización y sobre todo de esplendio como tal de esta bebida que lógicamente pone en riesgo la salud de quienes de manera engañosa la pueden consumir. Se invita a la comunidad para que compren lugares certificados y de confianza y para que denuncien los lugares donde se produzca y comercialice este licor. Hoy estamos haciendo un operativo con la Fuerza Pública, pero sobre todo con los arrimos de inteligencia, que nos permitan la ubicación donde se está haciendo esa elaboración de licor ilegal. Hay muy buenas pistas, hoy tenemos que anunciar que el CTI de la Fiscalía y la CIGIL adelantan los procesos administrativos de judicialización y por fortuna ya encontramos los primeros indicios, el decomiso de ese licor adulterado que a todas las luces conduce, que allí en un sitio de este sector de la ciudad se está haciendo esa comercialización y esa elaboración de manera ilegal y esperamos en los próximos días, gracias al apoyo de los organismos de inteligencia, no solamente encontrar el alambique ilegal, sino poder dar capturas de estas personas que ponen en riesgo con esa actividad ilegal la salud de los turueños que de manera sana, involuntaria e inconsciente pueden consumir este licor que puede repercutir en su salud y dejar secuelas imborrables en la vida de las personas que lo puedan hacer. Tenga en cuenta verificar que la estampilla de la tapa esté totalmente adherida y que no haya espacio ni ranuras.